¿Tiene 10 minutos? Se me olvidó que está en inglés, pero no perdonaré el detalle. Bueno, espero que les guste esta presentación. Tres ecuaciones nada más. No tiene muchos costos, de hecho no tiene costos, no voy a hablar de costos, así que por favor no me hagan preguntas de costos. Y la idea es tratar de presentar un poco las ideas de lo que está ocurriendo ahorita con la integración de grandes parques eólicos en el Mar del Norte. Vamos a comenzar un poquito haciendo una revisión histórica del uso de la energía HVDC. Yo creo que ya temprano en la mañana les hablé sobre la famosa guerra del amigo George Westinghouse y el amigo Tomás Alva Edison. George Westinghouse fue un inversor, le agarró y le quitó todas las patentes al amigo Nikola Tesla, al amigo Steinmetz, usó el transformador, usó la máquina polifásica de inducción y al final, bueno, terminó ganando la corriente alterna, ¿no? Terminó ganando la corriente alterna. Eso gracias al amigo George Westinghouse. Sin embargo, sin embargo, hasta ahora uno cree que ha ganado la corriente alterna. Yo me atrevo a decirle que dentro de poco eso no va a ser del todo cierto, ¿ok? Voy a hacer un poco de historia. El primer sistema HVDC que se utilizó en el mundo fue en el año 1882. Si se dan cuenta, fue muy cerca de las primeras etapas de la aplicación comercial de la electricidad. Fueron al comienzo de los sistemas de electricidad. Fue un sistema pequeño, 1.5 kilovatios, ¿ok? Después este amigo francés, Marcel Depress, comienza a instalar HVDC en la famosa feria que se realizó. Hizo varias demostraciones, una en la feria de París, por allá por los años también 1800 y tanto. Y después se hizo la primera instalación entre lo que eran los Alpes suizos y Alemania, ¿ok? Luego empiezan a aparecer el famoso René Turi. René Turi empieza a utilizar las famosas válvulas de arco de mercurio. Es conocido como el famoso rey de la DC. Es cuando empiezan a adaptarse a nivel mundial el uso de este tipo de tecnología. Para 1915, alrededor de 15 diferentes sistemas basados en la tecnología de Turi ya estaban instalados. Y se habían llegado más o menos a unos niveles de voltaje de 100 KV, ¿ok? Sin embargo, ya 17 años después, ya estaba el sistema de Turi agotado, estaba obsoleto, ¿no? Y es cuando empezamos a utilizar otro tipo de tecnología. Y empiezan a aparecer una serie de tecnologías. En 1932 ya General Electric seguía utilizando las válvulas de vapor. En 1941 se estaban haciendo algunos análisis para sistemas HVDC en Alemania. Sin embargo, recuérdense que en ese año ya había algún problemita en Europa. Estaba la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, por supuesto, todo esto para 1945 se olvidó. 1950 marca un hito importante en la transmisión de corriente alterna. Se instala el primer sistema HVDC, si se quiere, entre Suiza, entre la isla de Gotland y en Suiza, en Suecia, perdón. Se trataba de un sistema de 20 megavatios respetable con 100 KV en DC. En 1960 ya había la gente de ABB. Esto siempre ha sido tecnología dominada por fabricantes. Se empiezan a instalar otra serie de instalaciones, valga la redundancia, de HVDC alrededor del mundo. En 1961, un hito bastante importante. Se instala el primer enlace entre el Reino Unido y la Europa continental en Francia, 160 megavatios. Estas plantas todavía se encuentran instaladas y se encuentran para demostración y pueden ser licitadas. En el año 1964 ya se llegan a 750 megavatios, 400 KV de voltaje de transmisión y unos 400 kilómetros. Esto era la antigua Unión Soviética en dos condiciones particulares. En 1969 ya se empiezan a utilizar las válvulas de estado sólido. Comienza la, si se quiere, la etapa más o menos reciente de lo que son los sistemas HVDC. Se comienzan a integrar los sistemas HVDC dentro de los AC. La idea era que se comienzan a dar la mano al sistema DC y el sistema AC por primera vez allá en la década de los 70. Y empieza a aparecer, ojo, un concepto que voy a analizar dentro de un rato, que es el back-to-back. El back-to-back es simplemente un enlace que tiene AC y DC operando en paralelo a una muy corta distancia. En 1979 se comienzan a utilizar microprocesadores. En el año 1986 se instala la segunda conexión. En ese momento fue la conexión más grande del mundo. Se están hablando de 2000 megavatios, 270 KVDC. De hecho fue el cable más largo submarino para uso HVDC y todavía se encuentra en operación en el Reino Unido. Después podemos hablar de algunos números. En el año 1984-87 se empiezan a instalar algo que ustedes deben de conocer mucho, que es la famosa represa Itaipú. Uno, un problema de que un sistema operaba en 60, el otro sistema operaba en 50 Hz. Y la forma más sencilla para poder efectuar transporte entre un sistema y el otro operando a diferentes frecuencias fue el HVDC. Sin embargo, estas son operaciones punto a punto. Es decir, tenemos generación de un lado, tenemos la generación del otro lado y una solenidad de transmisión que los une. La historia del HVDC en Itaipú ha sido bastante interesante. Primero comenzó con una fuerte demanda hacia Brasil, luego hubo una transición y hoy por hoy todavía sigue el flujo de potencias hacia Brasil. ¿Cuál es la historia reciente? La historia reciente de los HVDC incluye en 1994 la aplicación del primer sistema de filtros activos DC. De igual manera, entre Argentina y Brasil se instalan lo que son los capacitores conmutados. Dentro de un rato voy a explicar qué es esa tecnología. Lo que quiero decirles es que es como la segunda generación de sistemas de HVDC. Se establece para allá, se establece el primer sistema de convertidores basados en fuentes de voltaje en el año 1999. Esto es un gran hito, esto es un gran hito en el desarrollo del sistema de transmisión HVDC por la sencilla razón de que el método de control y el método de generación empleando este tipo de fuentes es lo que realmente ha potenciado la flexibilidad en control y operación de los sistemas HVDC. Hoy por hoy, año 2010, quise traer una gráfica, se instala el primer parque eólico, se instala el primer parque eólico empleando sistemas HVDC basados en convertidores empleando fuentes de voltaje. Y esto es un gran, gran desarrollo pues indica que se puede utilizar la controlabilidad del sistema HVDC para poder manejar la variabilidad de lo que son los parques eólicos. ¿Ok? En el año 2011 se instala uno, el sistema de transmisión más grande que hay ahorita a nivel mundial, el sistema HVDC. Estamos hablando de 6.400 megavatios. Estamos hablando a un voltaje de 800 kV en corriente continua. El año que viene se va a comisionar otro nuevo, este año mejor dicho, y estamos hablando de unos 7.200 megavatios. Fíjense la distancia, estamos hablando de más de 2.000 kilómetros entre lo que es una de las famosas plantas de generación en China y lo que es Shanghai. ¿Ok? Quiero hacer una revisión histórica. Comenzamos desde 100 kV y hemos ido escalando. Fíjense como los niveles de voltaje se han ido incrementando y hoy por hoy en China estamos hablando de sistemas de transmisión de 800 kV para sistemas HVDC. Y si hablamos de capacidad de sistemas instalados a nivel mundial, ojo, esto es la capacidad acumulada. Estamos hablando que de momento, para el año 2005, había 800 gigavatios instalados en lo que corresponde a sistemas HVDC. Que si lo comparamos con la capacidad instalada de generación a nivel mundial, solo representa un 1.8%. Y algunas personas me dirían, bueno, si son 80 gigavatios, ¿y por qué representa nada más el 1.8%? Porque hasta recientes años, los sistemas HVDC solamente se habían utilizado como sistemas para interconexión. Es decir, dos grandes sistemas se enlazaban con una línea y se utilizaba simplemente para movimiento de grandes flujos de potencia. En consecuencia, las potencias que se manejaban no eran significativamente altas. Ahora se están comenzando a instalar para parques eólicos y en futuro se masifica la integración de estos parques eólicos. Este número se pretende que se va a incrementar de una forma exponencial. Voy a presentarle solamente algunos proyectos que se tienen pensado instalar. Hay uno muy cerca aquí en Brasil, la famosa interconexión entre Madeira y lo que es la parte sur de Brasil. Ya el transformador llegó y navegó por el río Amazonas, Costa Riva, y ya se encuentra instalándose el transformador. De hecho, es el transformador más grande del mundo para un sistema HVDC. Pero si se da cuenta, hay varios sitios donde se está instalando HVDC a nivel mundial. En el caso de los Estados Unidos, el famoso sistema de las tres amigas, que es la unificación entre tres sistemas que están instalados ya en Estados Unidos. Y si damos una pequeña revisión a China, o lo que es la parte de Asia, podemos verificar la cantidad masiva que hay de posibles, o mejor dicho, de sistemas HVDC que van a ser instalados en China. Esta es una pequeña foto de algunos de los proyectos que van a ser instalados solamente entre 600 y 800 KB en China, para que se den una idea de cómo es necesario este tipo de transmisión altamente flexible en países que son continentalmente representativos o con distancias apreciables. A manera de ejemplo, incluido esta grafiquita, si ustedes se dan cuenta, entre el año 2010 y 2014, podemos ver cuál va a ser la capacidad que va a ser instalada u ordenada para sistemas HVDC. Tenemos sistemas VSC, estos son los megavatios de los sistemas VSC que van a estar instalados. Esto es el remanente. Y fíjense, en color vino tinto o color rojo, lo que corresponde a la capacidad que se empieza a instalar en China. China es, hoy por hoy, el consumidor más grande de lo que correspondería a los sistemas HVDC. Sin embargo, Brasil está necesitando y está instalando HVDC para algunas cargas remotas en la parte sur y en el caso de Europa, para lo que es la generación offshore, que es lo que voy a hablar más adelante. El caso de África es algo particular. En la parte sur de África se está instalando HVDC por algunas plantas térmicas que se están instalando y plantas hidroeléctricas que se pretenden instalar continente adentro. Sin embargo, hay un proyecto muy grande, creo que lo deben de conocer, el famoso proyecto de CERTEC. El famoso proyecto de CERTEC es instalar energía solar térmica en la parte norte de África y la transmisión se va a realizar por debajo del Mediterráneo para entregar energía en varios puntos, entre ellos España, Italia, entre otros, y amerita el uso intensivo de HVDC. De igual manera, lo que ha permitido la evolución de los HVDC en este tipo de tecnología han sido fundamentalmente dos cosas. La evolución y la mejora y reducción de costos de lo que son los dispositivos de conmutación, es decir, los dispositivos IGBT y los GTO para utilizarse dentro de los sistemas HVDC. Y de igual manera, la mejora y el desarrollo de lo que son los cables. Bien, cuando nosotros tenemos que resolver un problema de transmisión de energía, hay dos posibles alternativas. La alternativa para resolver simplemente interconexión de sistemas y la transmisión de grandes bloques de potencia intrasistemas. Los sistemas HVDC han sido dominantes hasta ahora en esta operación. Es decir, tengo un sistema A y necesito transmitir energía a un sistema B. La transferencia de grandes bloques de energía fundamentalmente involucra transmisión dentro del mismo sistema que involucra múltiples caminos. Entonces, en este caso, la transmisión AC ha sido dominante, porque fundamentalmente vamos a descubrir que el sistema AC tiene unas características fundamentales que hasta ahora habían hecho que no compitiera en este renglón. Hoy por hoy nosotros estamos usando HVDC para interconexión, pero lo estamos comenzando a utilizar, como en el caso de los parques geóricos, para evacuar niveles masivos de energía. Con sistemas AC, tradicionalmente nosotros hemos utilizado e incrementado los niveles de voltaje para transmitir mayor cantidad de potencia. Sin embargo, ha llegado a unos límites y son los límites técnicos. La transmisión de corriente alterna tiene una serie de límites técnicos, y ya voy a hablar un momento. Y lo que hemos tratado de hacer es simplemente agregar dispositivos para mejorar las características de transmisión. Por ejemplo, dispositivos FACS, dispositivos diseñados para agarrar y tratar de aumentar o flexibilizar el flujo de potencia dentro de la línea, además de mejorar algunas características dinámicas. Por otra parte, el sistema HVDC ha ido creciendo en características y en potencia y en voltaje también. Aquí muestro una serie de hitos para los sistemas de transmisión AC. Los sistemas de transmisión AC han ido creciendo en voltaje y en consecuencia en la potencia de transmisión. Hoy por hoy nosotros podemos hablar de algunas torres ya operando a 1000 KV. Tenemos torres transmitiendo a 1000 KV. Hay una foto representada de una de las líneas de transmisión de 1000 KV conectadas en China. Fíjense cómo tenemos que emplear muchos conductores por fase. Y es que fundamentalmente cuando nosotros comenzamos a trabajar a niveles muy altos de tensión con sistemas AC, empieza a aparecer un efecto seriamente capacitivo, que es lo que hace que en cierta forma la transmisión a muy altos valores empleando AC sea sumamente dificultoso. Tenemos una serie de limitaciones que existen per se cuando estamos transmitiendo en AC. Una de ellas es la limitación de distancia. Y es que cuando comenzamos a acumular esa capacitancia, entonces la capacitancia acumulada nos empieza a generar problemas. Hace falta la compensación de líneas. Y uno de los grandes problemas que tienen los sistemas AC es que no nos permite interconectar sistemas de diferentes frecuencias. Fundamentalmente si tengo un sistema AD-60 y un sistema B-50 no hay forma eléctricamente posible de conectar sincrónicamente ambos sistemas. De igual manera los sistemas AC permiten que se mueva o que se produzcan oscilaciones de frecuencia dentro de los sistemas. Cosa que usando sistemas HVDC la controlabilidad nos permite separar este tipo de oscilaciones. Hay una serie de restricciones técnicas. Ya he mencionado alguna de ellas, pero hay dos que quiero mencionar porque son fundamentalmente, desaparecen fundamentalmente cuando empleamos DC. Una de ellas es la caída de voltaje. Cuando nosotros estamos trabajando en AC hay una caída de voltaje que es mucho más grande que cuando estamos trabajando en DC. Y fundamentalmente es porque tenemos la caída serie en esta inductancia. Y además tenemos el problema del otro problema de la elevación de voltaje cuando tenemos líneas muy largas con mucha capacitancia. En general tenemos un problema sobre la controlabilidad de voltaje que tenemos sobre las líneas AC. Y de igual manera hay otra cosa que es el límite de estabilidad. Las líneas de transmisión AC tienen un límite por definición, un límite de capacidad estática. Y fundamentalmente está relacionado con el ángulo de este fasor y el ángulo de este fasor. Si ese desplazamiento más o menos se encuentra en unos 45 grados, estamos en el límite de transmisión. En consecuencia, líneas de transmisión AC son sumamente no controlables o no flexibles. Algunas gráficas para presentar que a medida que aumenta el voltaje, tenemos una capacidad térmica y también tenemos un límite que es mucho menor a la capacidad térmica. Y este límite es asociado al sobrevoltaje que se puede presentar en la línea de transmisión. Entonces, sistemas de transmisión AC han estado aquí, se han mantenido, pero sencillamente porque no es perfecto. ¿Y por qué se han mantenido hasta ahora? Por la sencilla razón de lo que sistemas HVDS hasta ahora no habían sido desarrollados tecnológicamente como lo ha sido hasta ahora. ¿Ok? Estas son las tres ecuaciones que les voy a presentar. Fundamentalmente cuando tenemos un sistema HVAC, la potencia que se transmite entre los dos terminales en vibracepción y en una línea de transmisión depende inversamente de la impedancia, del producto de la magnitud de los voltajes y de la diferencia de ángulo entre los terminales. Me recuerdo que hace rato les decía que si esta diferencia es mayor a 44 grados en línea general, perdemos la estabilidad entre el extremo de envío y el extremo de recepción. Y una ecuación bastante importante es la presencia de la potencia reactiva. Cuando estamos transmitiendo de un lado a otro hay un flujo de potencia reactiva y eso ocasiona otra serie de problemas. Y es que estamos moviendo una potencia que realmente no estamos utilizando para proveer trabajo útil. Cosa muy diferente a lo que ocurre con los sistemas DC. Con los sistemas DC nosotros tenemos simplemente que la potencia que se envía depende de los voltajes e inversamente a la resistencia. Solamente depende de la resistencia. Entonces ya la caída de voltaje asociada es mucho menor. Y al mismo tiempo no hay asociado un límite en función de la distancia para la transmisión de potencia. Aquí hay un pequeño detalle. Aquí debería ser la palabra inversor. Aquí rectificamos, aquí invertimos. Lo que estamos diciendo es que si tenemos un sistema A y un sistema B hay un flujo de potencia y ese flujo de potencia es direccional. ¿Y cómo se controla ese flujo de potencia? Bueno, a través de los voltajes y por supuesto la resistencia asociada. Aquí hay algunas ecuaciones y números. No me voy a poner con mayores detalles. Lo que quiero decirles es que para controlar un sistema DC lo que tenemos es que modificar los voltajes y modificando los voltajes podemos aumentar la potencia transmitida. Y una cosa bien interesante. ¿Qué sucede si queremos revertir el flujo de potencia? Si queremos cambiar la dirección del flujo de potencia. Bueno, sencillamente cambiamos la polaridad en el sistema de transmisión DC y cambiamos la dirección del flujo de potencia. Haciendo una comparación directa. El sistema HVDC, dejo que serles sincero, los costos de terminales todavía siguen siendo comparativamente altos. Los HVAC son significativamente menores. El costo de la línea realmente es más barato una línea DC y por una razón muy sencilla y lógica. Tiene menos cobre. Solamente son dos conductores en un sistema tradicional, el otro tiene tres. Las estructuras son más baratas porque tienen que soportar dos conductores, no tres. Y así sucesivamente. Una cosa bien interesante es el derecho de paso de las líneas de transmisión. Ahorita voy a hablar del derecho de paso. Como las torres son más pequeñas, son más compactas, nada más requieren dos conductores, entonces el derecho de paso es mucho más barato que lo que correspondería al derecho de paso de las AC. En consecuencia, el HVDC es mucho más barato desde el punto de vista. Sin embargo, existe un punto de quiebre que corresponde a una distancia. Y eso es lo que les voy a presentar ahorita. Hay un punto que indica que a partir de ese punto, los sistemas DC son mucho más costosos que los sistemas AC. Pero a partir de esa distancia, los costos totales para el sistema DC resultan significativamente menores de lo que corresponden a los sistemas AC. De momento, esta distancia oscila y depende de muchos factores económicos. Yo decía esta tarde que por lo menos para unos 800 kilómetros, uno más o menos podría decir que esta es la distancia. Sin embargo, esto es un estudio económico que hay que realizar. Y lo que sí es cierto es que esta distancia se está cortando, porque la pendiente de esta línea se está modificando por las economías de escala. Seguimos entonces. Fíjense en algo bien interesante. Cuando les decía el derecho de paso, esto es una típica línea de transmisión de 500 KB, que puede ser utilizado por una transmisión de 2000 megavatios. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, tendríamos que utilizar la famosa torre gato o disposición horizontal de conductores, empleando una línea de 800 KB. Fíjense, esta emplea 50 metros de derecho de paso y esta emplea 85 metros de derecho de paso. Con esto les quería decir que este derecho de paso es mucho más alto, es mucho más ancho y mucho más costoso. Y si lo quieren hacer con líneas de 500 KB en AC, entonces la distancia de separación o la distancia de paso que requieren es mucho más alta. ¿Cuáles son las aplicaciones de los sistemas HBDC? Yo hace rato les mencioné que habían aplicaciones de diferentes tipos, para transmisión empleando a gran distancia, es decir, empleando líneas de transmisión continentales, sin embargo también con cables se puede utilizar el sistema HBDC. Y esto ha sido una de las ventajas y lo que nos está haciendo pensar en el uso offshore. En el uso offshore hasta ahora se estaban utilizando sistemas AC, pero ¿qué ocurre? Que hay que utilizar cables submarinos y los cables submarinos tienen demasiada capacitancia. Es decir, nos hace económicamente no rentable, a partir de ciertas distancias, utilizar este tipo de tecnología. En cambio, si empleamos cables submarinos con sistemas HBDC, no tenemos este tipo de problemática. Lo estamos utilizando para la interconexión de sistemas asincrónicos, para controlar flujo de potencia, para aliviar un poco de congestión, etc. Aquí hay algunas comparaciones. Por ejemplo, esto es una comparación en Itaipú. Tenemos de este lado tres líneas de 800 KB para transportar 6.300 megavatios. Y fíjense, aquí tenemos, falta que una torre AC, por si alguien me vaya a preguntar dónde está, la foto no entró. Pero lo que quiero que vean es el derecho de paso, que aquí tenemos que utilizar tres torres de 800 KB, y con dos torres de 600 KBDC transmitimos la misma potencia. ¿Ok? ¿Cómo se integran los sistemas HBDC? Bueno, tradicionalmente habíamos hecho esto, que era simplemente la conexión punto a punto entre dos sistemas. Esto tenía la ventaja de poder utilizar sistemas con diferentes frecuencias, diferentes niveles de voltaje, posiciones angulares, etc. Sin embargo, ya se ha empezado a integrar, y de hecho les mencioné el caso de California, que fue la primera vez que se integró el HBDC en paralelo con las remanentes estructuras correspondientes al sistema AC. En ese momento esto nada más era un flujo de potencia unidireccional. Ese concepto ha cambiado. Ahora, por ejemplo, tenemos la interconexión de diferentes sistemas, y este flujo de potencia no es unidireccional, sino que puede ser diseñado y controlado para emplearse, para controlar frecuencias durante situaciones de emergencia. ¿Me explico? Antiguamente nosotros decíamos que este intercambio iba a ser 100 megavatios y se mantenía constante. Ocurriera lo que ocurriera aquí, o ocurriera lo que ocurriera aquí. Sin embargo, ahora hemos incluido algunos lazos de control, que por ejemplo, están midiendo la frecuencia en ambos lados, y si hay un delta F, entonces nosotros procedemos a modificar los controles y disminuir o aumentar la potencia transmitida para simplemente restablecer el balance de generación de manda. Por supuesto, esto todavía tiene algún tipo de limitación, y es el tiempo de duración para esa respuesta, que está alrededor de unos 80 milisegundos. De igual manera, entonces, también se ha empleado en otra serie de esquemas, aquí tenemos otro esquema de control de frecuencia, y este ha sido el uso tradicional que se le ha dado, por ejemplo, en el caso del Reino Unido para los sistemas HVDC, que es para simplemente amortiguar oscilaciones. Nosotros en el caso del Reino Unido tenemos mucha generación en lo que corresponde a Escocia, y tenemos mucha demanda en lo que es la parte sur, en la parte de Londres. Sin embargo, también hay una parte de generación en la parte sur. Cuando ocurre algún tipo de oscilación, ya se ha diagnosticado y está habiendo comentado en cierto paper, que hay lo que se denomina oscilaciones entre áreas. Eso quiere decir que ocurre una oscilación entre Escocia e Inglaterra, y el flujo de potencia tiende a ser una oscilación. Nosotros hemos desarrollado algunos sistemas de amortiguamiento, algunos controladores, que lo que hacen es que cuando empieza la oscilación del sistema DC, tratamos de crear o reproducir en forma inversa eso, para tratar de disminuir o atenuar las oscilaciones. Esa es otra aplicación. Voy a mostrar algunos de los sistemas que ya están instalados alrededor del mundo, en sistemas HVDC. Y la leyenda que aparece aquí, ya estos son unos sistemas que están instalados, y lo interesante es la leyenda. Hay una serie de sistemas que están instalados en 60 Hz, mayormente en lo que es Estados Unidos. Hay unos sistemas, fíjense que aquí en Sudamérica, Argentina, Brasil, etc., hay unos sistemas que son híbridos, es decir, trabajan a 50 y a 60 Hz. Y bueno, alrededor del mundo hay otra serie de instalaciones, ya por muchos años, de lo que corresponden a sistemas HVDC. No voy a entrar mucho en detalle de estos, simplemente es para hablar de los diferentes tipos de conmutación. El primer tipo de conmutación que se empleó en los dispositivos HVDC fue la conmutación natural, es decir, que se apagaba porque la onda cruzaba por cero. Luego se empleó el concepto de conmutación empleando capacitores. Básicamente eran los mismos dispositivos de conmutación y se colocaba un capacitor en serie. ¿Qué se lograba con esto? Bueno, varias de las cosas que se lograba era simplemente una reducción drástica en la potencia reactiva. Fíjense, por ejemplo, aquí este es un sistema tradicional que tiene unos requerimientos de potencia reactiva. Fíjense que al colocar el sistema con el capacitor en serie, entonces para transmitir 600 megavatios los requerimientos de compensación reactiva para el filtro son muchísimo menores. Luego empieza a aparecer la tecnología IGBT y IGTO y empiezan a aparecer los dispositivos forzados para la conmutación o de conmutación forzada. Esto es lo que se utiliza hoy en día en lo que son los famosos HVDC basados en tecnología de convertidores basados en fuentes de voltaje. Se basa en utilizar una tecnología de conmutación basada en el famoso PWM. No me voy a poner con esos detalles porque los voy a aburrir muchísimo. Lo que sí les quiero decir es algo. Que lo que hemos hecho es que estos sistemas basados en PWM le hemos agregado controladores. Y entonces los controladores nos han permitido modificar la potencia activa y la potencia reactiva que ve la red de la misma forma de como lo haría tradicionalmente con un sistema AC. Y eso ha sido una ventaja porque ha permitido que entonces los sistemas HVDC se integren a los sistemas tradicionales viéndolo en el sistema tradicional como una operación normal de un sistema AC. Fundamentalmente hoy en día se puede hablar de dos tecnologías. La LCCC que fue la primera tecnología que duró por muchos años que era básicamente por computación natural. y lo que se está usando hoy en día o mejor dicho se comenzó a utilizar desde el año 2010 con esta planta que les presenté y que se va a seguir utilizando que es el PSC. ¿Ok? Ventaja y desventaja no me voy a poner a echar cuentos de esto. Sí quiero decirles algo. Hay miles de topologías para emplear HVDC. Desde la más sencilla que es la monopolo hasta la bipolo hasta lo que estamos haciendo últimamente que es el sistema multiterminal. Monopolo. Simplemente tenemos un más y un menos aquí tenemos una transmisión y un retorno. Sin embargo ese retorno puede ser por dos medios. O utilizamos un conductor para disminuir la caída de voltaje o utilizamos el mar o la tierra para volver a circular corriente. Esto nos permite a nosotros una gran ventaja un gran aumento de la confiabilidad de los sistemas porque si yo tengo un sistema operando de esta manera y por casualidad ocurre una falla yo podría abrir este conductor y transformarlo y dejando operando de esta manera. Por supuesto eso sería solamente una condición de emergencia por un breve tiempo pero esto quiere indicar que el sistema HVDC tiene una confiabilidad mucho más alta que el sistema DC. ¿Ok? No voy a poner con mayores detalles aquí y me voy a parar con la back-to-back. La back-to-back es una configuración que se utiliza fundamentalmente cuando yo tengo un sistema de frecuencia de un lado y un sistema de frecuencia en el otro lado. Se caracteriza porque las estaciones convertidoras están muy cerca o son una misma. Este concepto ha sido usado por muchos años. Por ejemplo en la parte interna de los sistemas eólicos. Los sistemas eólicos basados en full converter utilizan esto un rectificador y un inversor con una etapa de ese enlace. Esto tiene una serie de ventajas y desventajas. Permite la conexión entre diferentes frecuencias o sistemas sincrónicamente diferentes y al mismo tiempo permite la controlabilidad del flujo entre ellos. permite conectar 50 y 60 Hz de una manera muy sencilla como se hizo en el Taipui en Brasil. ¿Ok? No me voy a poner aquí con mayores detalles. Sí quiero hacerle mostrar una cosa para poder hablar de algo que me interesa que es el control. Nosotros pensamos y vemos esto y creemos que es algo sumamente sencillo. Realmente esto es un terminal del sistema HVDC. Recuérdense al final quiero trabajar en multiterminales. En el sistema del Mar del Norte vamos a tener sistemas multiterminales. De momento me voy a parar solamente en uno de esos terminales para que vean la complejidad de este sistema. Cuando estamos en el terminal A lo que hacemos es ver una foto y nos damos cuenta que hay una serie de elementos. El convertidor P-C que ya se los había dicho. Un sistema de control para actuar sobre este convertidor. De momento creen que ese convertidor tiene un control que es esa cajita. Dentro de un rato voy a meterme dentro de esa cajita y decir algunas cosas. Hay transformadores porque por supuesto hay modificación de niveles de voltaje. Hay un reactor para alisar. Hay unos filtros, etc. Ahora bien, fíjense en algo. Voy a presentarles que dependiendo de la tecnología las subestaciones terminales pueden ser muy diferentes. Sin embargo, suelen tener los mismos componentes. Y entonces, ¿cómo es una subestación HVDC? Una subestación HVDC, se lo he dicho, tiene una bahía AC, es decir, una bahía donde están todos los dispositivos de conexión y desconexión AC. Tenemos los filtros de AC, tenemos los filtros de AC, tenemos una serie de capacitores en paralelo para conectarse en el lado de AC, la instalación de convertidores, aquí está, esta casa que está aquí es lo que se denomina la casa de convertidores y la salida HVDC. Estas fotos de aquí en adelante las voy a pasar bastante rápido. Por ejemplo, esto es para hacer una muestra directa del sistema de 500 KB que está instalado en China, que esto es para alimentar o evacuar la potencia de la famosa planta hidroeléctrica de las tres gargantas. Algunas personas creen que esto es algo pequeño porque esto es simplemente una animación computarizada, pero fíjense, esto es una instalación que tiene 600 metros por 360 metros. Esto es una visión un poco más cercana de la misma subestación y quiero que vayan viendo entonces los diferentes elementos. Esta casota que está aquí es la casa donde está incluido el convertidor y dentro de la casa del convertidor está incluido todo lo que son los tiristores. Aquí tenemos los filtros de DC y de este lado la parte de DC incluyendo la parte de la bahía de salida en AC. ¿Ok? Una serie de diapositivas para mostrar qué es lo que hay asociados y en esta diapositiva se presenta algo bien interesante. Estos tiristores manejan niveles de voltaje y niveles de potencia que son bastante altos. Estamos hablando de varias, incluso decenas de kiloamperes y estamos hablando de varios kilovoltios. Entonces, la cantidad de calor que se genera en estas instalaciones es muy alta. Entonces, tenemos aquí nuestras propias torres de enfriamiento con agua desmineralizada para poder enfriar esta cosa de tiristores. ¿Ok? Algunas fotos y para que vean la evolución, creo que esta es más representativa, fíjense cómo la tecnología de los dispositivos de conmutación ha ido aumentando en kiloamperes y miren cómo la tecnología de los dispositivos de conmutación ha ido aumentando en voltios. Esto es lo que ha permitido que lleguemos a 6400 megavatios y 800 kB para voltaje de transmisión. ¿Ok? Esta es una representación solamente para que vean dentro de una de las casas de válvulas para que vean las magnitudes en tamaño. Estamos hablando que el techo tiene que ser más o menos unos 26 metros y las distancias de separación para 800 kB rondan los 8,5 metros. ¿Ok? Los transformadores están metidos dentro de las casas de convertidores y por supuesto son transformadores de naturaleza monofácil y tenemos que pasar entrar y salir de la caseta. Entonces es común encontrarnos con estos buches que típicamente la gente no reconoce buches para pasar a través de la pared para la salida del sistema. ¿Ok? Algunas fotos, algunas fotos, bahías, etcétera, 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 etcétera. Me voy a detener en la parte, este es el transformador más grande del mundo, este es el que se va a instalar en madera, estamos hablando de un transformador que pesa alrededor de unas 400 toneladas. Sigo, 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 sigo y me detengo en esto. ¿Qué otro factor tecnológico hace falta para que el HVDC se dé? Bueno, cuando teníamos un sistema punto a punto, la transmisión era simple. ¿Por qué digo yo que era simple? Si ocurre una falla en el sistema DC, ¿qué se puede hacer? Hay que interrumpir la corriente DC. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta teóricamente cuál es el problema de interrumpir corriente DC, que la corriente nunca pasa por ser y en consecuencia extinguir un arco en corriente continua es el problema mayúsculo tecnológicamente de los sistemas HVDC ahora. ¿Por qué en el pasado no le habíamos prestado atención? Porque en el pasado eran punto a punto. Entonces, si ocurrió una falla en DC, ¿qué hacía? No disparaba en DC porque no tengo breaker de DC. Entonces, lo que hacía era disparar en AC, pero como era un sistema radial era lo mismo que disparar en el lado de DC porque al final sacaba de servicio la línea. Entonces, el gran problema de los sistemas HVDC hasta ahora es esto que está aquí. Esto que está aquí dice aquí DC switch, no dice breaker. No dice breaker porque sencillamente este es una cuchilla o un seccionador, no sé qué nombre les den a ustedes, no interrumpe corriente, no interrumpe corriente ni de carga ni de cortocircuito. Esto es simplemente un switch. ¿ok? Entonces, fundamentalmente uno de los aspectos que estamos ahorita desarrollando e investigando fuertemente es cómo crear el interruptor DC. ¿ok? Bien. Sistemas de control. Regreso con las ecuacioncitas que le había dicho. ¿Cómo hace uno para controlar el flujo de potencia? Muy sencillo, controlando el voltaje porque la resistencia de esto es fijo. ¿ok? Entonces, si uno quiere aumentar la transmisión de potencia modifica los voltajes y manda potencia en un lado. Y si quiere enviar en dirección opuesta bueno, lo que hace es cambiar la dirección de los voltajes y cambiar la dirección. Esto se dice muy sencillo. En el pasado con los LCC o lo que eran los dispositivos computados DC esto no se podía hacer. Ahora con los BCC sí es posible. ¿Qué controladores tenemos en un sistema HVDC? controladores de los transformadores cambiadores de toma controladores sobre los filtros y los dispositivos de compensación reactiva y la parte más importante que son los controladores sobre los convertidores. ¿ok? En el futuro resulta que vamos a tener sistemas con múltiples alimentaciones y aquí una red mallada en sistemas DC. Esa red mallada en sistemas DC va a ser un sistema multiterminal DC. Lo que quiero que imaginen es que la primera fase del proyecto Supercrit en el Mar del Norte va a ser un sistema multiterminal. Aquí les he colocado los colores de la bandera no sé si lo pueden ver esto es el Reino Unido esto es Bélgica esto es Alemania y esto es Noruega. Y aquí hay una serie aquí nada más coloqué tres parques eólicos que son tres grandes parques eólicos uno con 5.0 otro con 5.0 y otro con 2.0 gigavatios. cada uno de esos parques está generando 5 gigavatios 5 gigavatios y 2 gigavatios y los flujos de potencia que se esperan por aquí por ejemplo van a ser alrededor de unos 10 gigavatios en algunos y en otros lados 5 y 2 gigavatios. ¿Cómo se va a controlar eso? Bueno yo ahorita les mencioné las estaciones convertidoras eran dos estaciones convertidoras y habían solamente dos controles ahora vamos a tener que tener un control en cada terminal y fundamentalmente lo que van a estar controlando es voltaje voltaje DC pero vamos a tener que resolver otro problema y es que va a hacer falta otra layer de control para controlar cada uno de esos terminales porque si se quiere el voltaje DC es fácilmente controlable porque es diferencia de voltaje pero como la red es mallada entonces la correlación entre voltaje y otras barras queda enlazada entonces necesito un master control para poder definir claramente los flujos de potencia esta es una representación muy sencilla de los diferentes controles que se esperan que estén en uno solo de los terminales controles de potencia activa y reactiva para el lado DC control AC de voltaje control DC y el control interno de corriente no les voy a romper la cabeza con los diferentes diagramas de control etc etc ok ¿por qué? ¿por qué hace falta HVDC? porque nosotros queremos descarbonizar el sistema señores si nosotros no comenzamos a reducir emisiones de CO2 para el año 2025 y 2050 podemos llegar hasta unos 6 grados de aumento de temperatura global y eso va a ser el desastre Copenhagen va a desaparecer y así una serie de ciudades importantes por el aumento del nivel de los mares entonces necesitamos comenzar a hacer algo ok y ¿qué podemos comenzar a hacer? bueno para el 2050 se ha establecido una reducción del 80% de las emisiones de CO2 lo cual implica alrededor de una reducción del 95% en la reducción de las emisiones contaminantes solo en el sector de electricidad ¿por qué? cuando nosotros tenemos las emisiones contaminantes tenemos diferentes sectores el transporte tenemos el tráfico aéreo tenemos la industria etc en el caso de Europa ya se ha reducido en todos los sectores al máximo lo que se puede emitir contaminación sin embargo el sector que es más rico para poderlo disminuir es el caso del sector eléctrico entonces en el sector eléctrico estamos apostando una reducción del 95% en el Reino Unido de las emisiones de CO2 ¿y cómo lo podemos hacer? bueno señores lo tenemos que hacer con fuentes renovables de energía biomasa geotérmica y en el caso del Reino Unido fundamentalmente energía eólica es decir ay porque esta foto se ve así debería verse azul claro del mar pero bueno les presento algo esto es la isla que corresponde al Reino Unido y fíjense los números que se han colocado aquí los números que se han colocado son los números de los horizontes o los objetivos para el año 2030 en energía eólica offshore si se dan cuenta nada más el Reino Unido para el año 2030 está aspirando a 33 gigavatios de energía eólica yo he hecho ya simulaciones para el año 2020 para el 2020 nosotros esperamos tener en el Reino Unido 100 gigavatios de generación instalada y de los 100 gigavatios estamos esperando alrededor de 22 gigavatios instalados con energía eólica para el 2030 33 gigavatios de energía eólica y países más serios en el caso de Alemania Alemania está comprometida para un 100% de energías renovables está apostando a 25 gigavatios en el Mar del Norte porque ellos también tienen hacia este lado 25 gigavatios de energía eólica otros países son más conservadores Holanda Dinamarca etc y fíjense la foto nada más en la parte de la costa de en la parte de la costa sur de Inglaterra estamos hablando de un clúster de 7 gigavatios se recuerdan cuando yo le presenté el concepto de Supergrid y le decía que iban a haber clúster de 5 y de 2 bueno este es un clúster de 7 gigavatios de energía eólica y que bueno por supuesto va a producir una cantidad apreciable de energía que tiene que ser inyectada a la red de igual manera tenemos otros dos clústeres en el Reino Unido otro va a ser en Escocia y otro en las Tierras Medias y estamos hablando entonces de objetivos de 12.2 gigavatios y de 4 gigavatios y la pregunta bien interesante es y a mi me gusta muchísimo esta foto como vamos a hacer nosotros para evacuar esa energía que estamos produciendo y esa potencia que se está produciendo en el mar como la vamos a llevar a costa firme bueno hay múltiples alternativas y eso es una de las grandes problemáticas hay múltiples alternativas y las múltiples alternativas por ejemplo pueden ser colectar en una subestación y en esa subestación pasar a una subestación que rectifique y transmita en DC a tierra firme o simplemente transmitir directamente en corriente alterna aquí no colectar sino simplemente colectar aquí transmitir en DC a tierra firme y hay múltiples alternativas lo que les voy a presentar ahorita son algunas de las alternativas ¿no? típicamente un sistema eólico para colección pasa de los siguientes elementos decenas o cientos de turbinas eólicas luego hay un punto de colección que puede ser o una subestación o una barra luego tenemos el sistema de transmisión llegamos a la interfaz de red a la interfaz de red y nos conectamos ¿ok? fundamentalmente pueden haber una o dos o tres o diferentes topologías de subestaciones lo que quiero que vean cuando les mostré los 7 gigavatios por ejemplo en la parte sur de Inglaterra es que eran clúster de 1.2 gigavatios cada uno de esos clúster va a tener que tener subestaciones asociadas ¿ok? esas subestaciones podrían transmitir en corriente alterna o fíjense por ejemplo en este caso en este caso tenemos un parque de 600 megavatios se colecta en corriente alterna se transmite en corriente alterna y llega a la red sin embargo para 600 megavatios ya estas inversiones y estos cables nos limitan en cuanto a lo que es distancia esa fue la primera la primera serie de tecnologías de subestaciones offshore todas estas fotos que están aquí corresponden a diferentes parques eólicos offshore que han sido instalados y fíjense por ejemplo que cada una de esas subestaciones todas están trabajando en corriente alterna que tienen una topología bien bien definida una característica bien bien definida una subestación que puede pesar unas 600 700 toneladas pero que descansa directamente en el mar a través de un solo soporte luego empezaron a aparecer la segunda la segunda generación de subestaciones todavía empleando corriente alterna y fíjense que empieza a cambiar la forma de la subestación ya la forma de la subestación en este caso son varias patas trata de simular las que se emplean para las plataformas petroleras ok son subestaciones que son mucho más compactas son mucho más livianas etc esta es una foto mía en una de las subestaciones costa afuera esa es mi cara de felicidad cuando ya sé que me voy del parque eólico ok y luego empezamos a trabajar con las primeras tecnologías HVDC las primeras tecnologías HVDC empleaban el famoso sistema HVDC conmutado y hay varias de ellas que ya están funcionando y este es el nuevo concepto el nuevo concepto es emplear la fuente empleando fuente de voltaje para el sistema HVDC aquí les quiero presentar una vista de lo que es la subestación es una subestación mucho mucho más compacta los dispositivos están aislados en gas y en consecuencia se reducen las distancias y corresponde a la tercera generación de las plantas de las subestaciones offshore el más famoso de los casos ya se los presenté esta es la famosa granja de viento Borgwind que está en Alemania y ya se encuentra en operación ok bien que quiero llegar entonces hay otras alternativas además de la transmisión DC yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha oído hablar de transmisión a diferentes frecuencias se ha presentado la posibilidad y hemos evaluado la transmisión ni en DC perdón ni en DC pero si empleando otro tipo de frecuencia hemos pensado en la posibilidad de transmitir a 12 y 2 tercios hertz y por qué ese número bueno porque no sé si se han dado cuenta que a medida que aumentamos el tamaño del generador eólico las palas tienden a girar un poco más lento y en consecuencia para eliminarnos la caja convertidora entonces estamos pensando en utilizar generadores sincrónicos de imanes permanentes pero que giren tan lentos como las palas entonces esta frecuencia de 16 y 2 tercios es una frecuencia que es fácilmente lograble con este parque y entonces tenemos la ventaja de que no es un sistema DC tenemos una potencia reactiva pero como la frecuencia es tan pequeña entonces los consumos de potencia reactiva son menores y podemos aumentar la distancia finalmente tenemos un convertidor AC-AC y entregamos a 50 o 60 Hz esto es otro diseño que se ha pensado otro diseño que se ha pensado es emplear generación local en DC perdón en AC en la turbina y transmitir internamente en DC dentro de la subestación del parque eólico como les mencioné este clúster de 1.2 gigavatios estamos hablando que las distancias pueden ser y de paso estamos hablando de turbinas de 7 megavatios cada una entonces la distancia de separación entre turbina y turbina pueden ser apreciables 700 metros o cuidado si un poco más en consecuencia entonces se ha pensado la posibilidad de emplear distribución interna de corriente continua ok se agrupa en corriente continua se eleva en corriente continua se transmite en corriente continua y finalmente se entrega AC a la red ok no sé si ven este sistema este sistema es bien bien interesante esta es otra de las alternativas que hemos empleado o que hemos estudiado para sistemas de transmisión en sistemas offshore no sé si ven la granja de viento tiene unas características bien interesantes que es que que conexión está en esa esa granja de viento esa turbina de viento si se ponen a observar son turbinas de viento en serie y es porque hemos pensado colocar los generadores en serie y se logra un voltaje suficientemente elevado y de ahí se realiza la conexión al sistema convertidor para transmitir a tierra firme esa es otra alternativa algunos me dirían bueno sí pero aquí hay un problema porque como tenemos turbinas y esas turbinas están en serie el voltaje generado aquí el voltaje generado aquí el voltaje generado aquí sí puede ser un poco diferente pero la idea de esto la idea de esto es que evaluemos una posibilidad de conexión en serie y después pensar en los controladores para poder mantener que ese voltaje fluya la corriente hacia nuestro convertidor ok luego que es lo que vamos a utilizar en el mar del norte es la posibilidad de los sistemas multiterminales en el mar del norte vamos a tener clúster por ejemplo de 1.2 gigavatios entonces empieza a aparecer la pregunta utilizaremos DC y transmitimos DC pero como va a ser la topología de esta red en DC un clúster de 1 gigavatio otro clúster de 1 gigavatio y como va a ser la transmisión hacia el sistema interior y ahí es donde empiezan a aparecer diferentes topologías por ejemplo una topología puede ser que los diferentes parques generen en AC pero la interconexión entre ellos sea en DC y de hecho sea múltiple ¿cuál es la idea? si la colocación de este cable submarino sale muy barata podemos aumentar la confiabilidad del sistema interconectando los parques eólicos costa afuera o puede hacerse de otra forma puede hacerse que se coloque un parque eólico afuera de 1.2 gigavatios y entonces se empleen dos conexiones o múltiples conexiones en DC y la interconexión se realiza en tierra firme o se pueden utilizar diferentes configuraciones para conectar los parques eólicos entre el sistema DC y el sistema AC ¿cuál es el problema que se presenta aquí? bueno sencillamente que vamos a tener clúster de 1.2 gigavatios operando como el viento lo diga y entonces tenemos que definir cómo vamos a hacer para que esos flujos de potencia hagan lo que el operador de red requiera y en consecuencia esto requiere una serie de trabajo conclusiones señores los sistemas del futuro van a tener una característica y es fundamental vayan pensando en eso el sistema del futuro va a estar basado en dispositivos electrónicos de potencia mi amigo Edward va a tener trabajo por bastante tiempo porque van a estar utilizando fotovoltaicas sistemas de almacenamiento granjas de viento los coches eléctricos los sistemas multiterminal y señores convertidores electrónicos de potencia es el futuro no solo aquí yo estoy hablando de sistemas multiterminales ya para operar generación y consumo conectar eso sino que ya hay personas trabajando en sistemas de distribución DC y están trabajando en sistemas DC dentro de apartamentos dentro de edificaciones y dentro de la industria señores hay que pensar entonces como va a ser la figura y como van a ser los problemas allá si tienen alguna pregunta bueno agradecemos la presentación don Francisco González con la conferencia de estabilizando sector eléctrico masiva integración de energía eólica usando HBS hacemos un break y luego volvemos con la presentación gracias 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 Gracias.